Muchachos, bienvenidos a otro video. Hoy, después de tantos días, vamos a arrancar con Stalker Anomaly en YouTube. Sí, estos días he estado viciando muchísimo, muchísimo en Twitch, y hemos estado jugando mucho este juego, por eso he estado bastante inactivo acá. Para quien no conozca Stalker Anomaly, tengo un video en mi canal explicando más o menos de qué se trata, qué cositas tiene, etcétera, etcétera. Para los que no quieran fumarse el video de 10 minutos tratando de ver de qué carajo se trata esto, les doy una explicación súper rápida. Anomaly es un mod stand-alone para el Stalker, o sea que no necesitamos los juegos bases para poder jugarlo, y además es gratis. El juego es increíble, es offline, single player, no es online, no tiene cooperativo. Hay mucho que a esta parte ya no le va a interesar por ser single player. Ojo, soy uno como ustedes también. Soy fanático de los juegos online, y si no es online, muchas veces no me llama la atención, pero esto es una barbaridad. Es un juego con muchísimo contenido, muchísimos detalles, principalmente para nosotros que venimos de Tarkov, es un juego que se centra mucho, mucho en las armas, reparaciones, cambios de piezas, las balísticas del juego es increíble, hay diferentes tipos de municiones, hay una variedad de armas, equipamientos increíble. Por ejemplo, si encontrás un arma en mal estado, se te puede encaquillar, vas a tener que reemplazar las piezas de esa arma, o pagar para repararla. Si la querés reparar vos mismo, tenés que conseguir las piezas, desarmando otras armas, conseguir las herramientas para reparar esas piezas, y las herramientas para poder quitar las piezas dañadas, y reemplazar por las nuevas, etcétera, etcétera. Hay muchísimas facciones, todas son jugables, hay tres facciones ocultas, que se desbloquean a medida que vas avanzando en el juego para hacerlas jugables, depende de la facción que elijas, son las misiones que vas a tener, la historia que vas a tener, bueno, es una barbaridad. Y lo mejor es que este mod es gratis, tenés cientos de horas por delante. Y lo más lindo es que es un juego muy, muy desafiante. Es un juego muy difícil, hasta en la dificultad, más fácil. Estamos en la zona de exclusión de Chernobyl, y acá todo te puede matar. Para aquellos que vienen de Tarkov, sé que casi siempre comparo los juegos con Tarkov, es que siempre estamos jugando juegos que en algo se asimilan con Tarkov. El juego tiene muchas cositas similares, excepto la modalidad de juego. Es un juego que las balísticas están muy bien, es un juego que se basa mucho en diferentes tipos de emulsiones, hacen diferentes tipos de daño, diferentes tipos de armaduras, diferentes tipos de resistencias, diferentes buffos. Hay una variedad increíble de armas, de equipamiento en general. Es una locura, es una locura. Vayan a ver ese video si les interesa. Lo único que ese video fue grabado hace unos cuantos meses atrás, entonces, bueno, eran unas versiones un poquito más viejas. Hay una versión experimental que todavía no salió, pero lo están actualizando muy seguido, y está quedando cada vez más bonito. Dando esa explicación rapidita, que sé que siempre me voy por las ramas, vamos a arrancar hoy con la partida. Estoy jugando en difícil, con la dificultad de progresión en superviviente. Eso significa que va a afectar toda la economía del juego, va a ser más difícil. Progresar en el juego, obviamente, va a ser más complicado. Y este video quizás ya sirve para aquellos que están empezando a arrancar y me han preguntado mucho de qué carajos hacer al comienzo. Quizás les sirve un poquito de guía para, bueno, ganar plata al inicio del juego. Me dejo de hablar, me callo la maldita boca. Así que gracias por ver el video. Nos estamos viendo en la próxima. Chao, chao. A ver, ¿qué tenemos? Nos equipamos mochila. Vamos a protecciones. Bueno, protecciones. Esta protección es muy, muy rancia. Pero bueno, es mejor que nada. Un poquito de resistencia química, resistencia a quemadura. Acabo de ver una lata de comida. Y esa lata de comida, dirás, es una simple lata de comida. Amigo, vale mucho esa lata de comida. Tenemos mil rublos. Arrancamos con mil rublos. Si nos vamos a fijar cuánto cuesta esta lata de comida, seguramente costará doscientos. Y esa lata nos puede salvar la vida. Así que, let's go. Bien, PDA. Vamos linterna con pilas. Aunque no sé por qué no está llena la pila. Tenemos municiones. Perfecto. Bien, estamos listos para arrancar. Primero vamos a ir a hablar con Sidorovich. Vamos a dar las primeras puestas. Este muchacho también tiene misiones, pero son secundarias. Están buenas para ganar un poco de rublos. Lo primero que tenemos que hacer es ganar algo de plata. Poder mejorar equipamiento. Pero... Lo primero que no tenemos que enfocar es en comprar consumibles, municiones. Bien, dame esto. Esta es nuestra primera puesta principal. ¿Tenés algún trabajo? Almacenes militares. Almacenes militares quedan muy lejos de acá todavía. No vamos a ir. Parche de facción bandida, sí. Ese laburo lo vamos a hacer. Los bandidos nos vamos a encontrar seguido. Así que, estos diálogos los voy a ir salteando. Pero... Ustedes se quieren pausar el video para leerlo. Tenemos... Si no me equivoco, dos quests principales. Tenemos que ir... Sí. Tenemos que ir a los pantanos. Reunirse con Noah. No sé dónde será esto. Holy shit. Lo vamos a dejar más adelante. Esta quest principal está acá cerca. Pero vamos a dejarla por ahora. Vamos a enfocarnos un poquito más acá. Así que, bien. Brody, ¿tienes algo para mí? No, привет. Podría necesitar un poco de ayuda. Estoy listo para aprender. Tenemos que ir a cazar. Ok. Nos va a acompañar ahora, ¿verdad? Sí. Ok, vámonos. Ir a cazar con una 918. Una pistola. No es muy buena idea. Lo bueno que tenemos es FMJ. Las FMJ, si no me equivoco. Tiene daño a carne. Uf. Daño a tejido bajo medio. Y bueno, perforación de armadura, cero. ¿Dónde es? Acá al frente. Ok. No sé dónde exactamente están estos bichos. Ah, ya están. Ok. Voy a tratar de... Oh, no. Atácalo. Por favor. Bien, perfecto. Creo que viene el más. Shit. Fuck. Matalo, 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 matalo. Nice. Buenísimo. Oh, casi me mata. Holy shit. Agantamos un segundo. Bien. Sigo sangrando. Voy a esperar un poquito a ver si me detiene el sangrado. No, no, no me lo va a detener. Bien. 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 Creo que no puedo... No. Necesitas un cuchillo más fuerte para este mutante. Bien. Vámonos. Vámonos. ¿Qué es nuestro próximo objetivo? No tenemos muchas opciones al inicio con respecto a los mutantes grandes. No podemos sacarle carne, ni piel, nada. Porque no tenemos el cuchillo grande. Necesitamos el cuchillo de casa. Pero de a poquito nos vamos a ir armando. Bien. Creo que donde tenemos que ir es hacia acá. Están peleando por ahí. Bien. Y acá va a ser la casa de nuestro primer artefacto. Espero no morir. Lo bueno es que tenemos cigarros para la radiación. Tenemos... Me queda un botiquín. Me ha quedado un uso de botiquín, mejor dicho. Que ese creo que me quita radiación. Sí. Menos 20. Y tenemos agua. Ok. Lo que sí... Bueno, no tenemos demasiadas resistencias. Pero sí tenemos para quitarnos la radiación. Y hasta acá. Oh, mira. Se estuvo matando animales. Oh, este sí. Seguramente lo puedo... ¿No lo looteaste ya? No, nice. Ok. Buenísimo. Colmillo. Para vender. Bien. ¿Qué onda? Holy shit, esta zona mía. Bien. Necesito hacer ahora. Después está lleno de anomalías gravitacionales. Las medusas, junto a cualquier otro artefacto, tienen cualidades positivas y negativas. Detector eco. Esto lo vamos a necesitar para detectar las anomalías. Perdón, los artefactos. El contenedor de metal con revestimiento de plomo lo vamos a necesitar para poner los artefactos adentro. Porque muchos de los artefactos emanan radiación. Y si los llevamos en el inventario suelto, obviamente nos va a dar radiación y eso nos va a ir matando. ¿Qué estás haciendo, bro? Bien. Vamos a equiparnos el detector. Vamos a meter los tornillos. Hay que seguir ahora el sonido. Hay que ir tranqui por acá. Hay radiación. Oh shit. Bien, esta es una porquería, pero está para este lado creo. Creo que acá no puedo bajar exactamente por acá. No. Acá. Tampoco. Creo que es hacia ahí, si no me equivoco. No sé si se... No sé si me va a dar para ir por acá. Sí. Ok. Hay un alijo allí. Oh shit. ¿Dónde estás? Quizás podemos agarrar esto. Ah, estoy detectando otro artefacto. Oye, tenemos mucha radiación, eh. Oh, no hay nada acá. Ok, necesito irme porque tengo mucha radiación. Hay que irnos de acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí está en amarillo el... Ok, vamos a tratar de quitarlo. Bien, Brad. Bien. Estoy muriendo. No sé si se stackean las... La reducción de... Si no, de última nos inyectamos el botiquín. Ya fue. Está reduciendo la radiación, pero creo que tengo mucho aún. Oh, estos mataron cosas acá. Sí. Vamos a meternos al botiquín. Bueno. Si no, nos vamos a terminar muriendo. Me quedé mucho rato. Yo tendría que haber ido por el alijo. Ok, estamos mejor ahora. Bien. Tengo que hablar con fanático. No sé dónde está. Allí no sé el campamento, bien. Primero que nada, vamos a hacer esto. Ahorrar todo lo que es carne. Necesitamos ir a vender. Sigo teniendo radiación y no... No se me fue del todo. Vamos a tener que fumar. ¿Cómo me hizo pedazos? Me hizo pedazos la radiación, bueno. Ok. Creo que con esto ya tendría que bastar. Anseño el artefacto. Bien. Juego de tres piedras de afilar. Ok. No fue una buena paga, pero bueno. No se estaba enseñando, así que listo. Vamos a quitarnos el resto de... La radiación. Y nos... Nos vamos al carajo. Hemos perdido bastante salud. Me demoré mucho. Creo que en el lugar no tendría que haber agarrado la otra... El otro artefacto. O en realidad es un pain radiado que lo tiré ahí. Yo tenía mucha radiación. Porque el primer artefacto lo aislamos en el contenedor de plomo. Pero el segundo lo había dejado en el inventario. Y era eso lo que nos estaba jodiendo. Me demoré mucho en quitarmelo. Mutante herbívoro. Hay que matar. Tenemos algún otro trabajo. Mutante herbívoro. Todo tipo de laburo que podemos hacer al inicio... Lo haremos porque necesitamos plata. Principalmente para comprar... Bueno. Curaciones. Ya las usamos. Vendas. Ya las usamos. Consumibles. Estamos usando casi todos. Tenemos que ir a combatir ahora. Y no tengo... No tengo salud. Así que vamos a tener que jugar muy safe. Es bastante caro todo. Es muy, muy jodido el progreso. Pero si se lo hace bien. Si se ahorra. Se puede ganar plata. No sé si serán esos los mutantes de la quest. Si. Son esos. Ok. Tiene que haber algún otro más. Bueno. Creo que me voy a tomar el agua que me queda. Voy a tomar el agua si me quito del todo la radiación. Porque en cualquier momento voy a empezar a... Lo que pasa es que no tengo el dosímetro. Para poder ver cuánta radiación me queda en el cuerpo. Vamos a rezar de que se me quite el simbolito... Simbolito de radiación. Sí. Ahí se quitó. Ok. El problema es que nos jodió bastante. Nos jodió mucho. Ese era el de la quest, ¿verdad? No. Sigo teniendo... Sigo teniendo objetivos por acá. Allá. Sí. Bien. Perfecto. Vamos a sacarle la carne. Disparo por ahí. Van a ser bandidos. O puede ser... En el campamento... Un segundo. Sí. Acá. ¿Alguien sabe el precio que se paga por un pan anómalo? O acaban... Acaban de... Lootear el pan... Que dejé tirado. El pan radioactivo. Tu reputación parece bastante buena, Alex. Artem nocturno. Oh, shit. Estamos haciendo progreso con estos muchachos. Ok. Ok. Mantén tu personal protegido. Ya, información del pantano que va a haber una misión en 13 horas. Bien. Espero que no nos agarre combatiendo. No nos agarre en un lugar sin cobertura. Lo bueno que quizás con lo que cobramos acá... Nos compramos un botiquín. Necesito comprar vendas. Tenemos comida. Eso es lo bueno. Tenemos bebida. Tenemos una carga de esto. Tengo el trabajo hecho, amigo. 4.500. Ok. El trabajo está hecho. 5.200. Perfecto. Bien. Completamos los dos trabajos. Se están extendiendo los rumores sobre tus recientes hazañas. Vamos a hacer un par de compras. A este tenemos que preguntarle si tienen algún trabajo también. Pero primero vamos a comprar un par de municiones para esto. 9.18. 9.18 acá. Vamos a comprar las balas más baratas, te digo, eh. 8.40. 1.400 acá. Vamos a comprar 32 balas. 4 cargadores. Y vamos a comprar curaciones. Un botiquín. 3.700 me sale el botiquín. Un botiquín y una venda. Con eso creo que ya va a bastar. Uf. Nos vamos a quedar bastante corto dinero. Vamos a tener que hacer misiones a lo loco. Tenemos un par de cosas para vender al carnicero. Podemos sacar un par de rublos ahí. Al menos 800, 900 rublos. Ok. Tenemos municiones. Eso es importante. Tenemos curas. Y tenemos un botiquín. Vamos a ver si tienen trabajo estos acá. Ok. Rescatar al transportista. Bien. Uno de los nuevos mensajeros de Siderovich ha sido secuestrado por unos bandidos. Bien. O sea que vamos a pelear acá. No sé si algún stalker de acá tendrá algo... Algún trabajo. No me recuerdo si este tiene algo otro. No me recuerdo si este tiene algo más. Bien. Tiene más de cacería. Es muy bueno. Porque además de ganar dinero por el trabajo... Ganamos dinero vendiendo las partes del animal. Así que bien. Tenemos doble ganancias ahí. Eso está... Oh, perfecto, amigo. Tenemos dos quests. Bien. Vamos a ir. Que hay gente del cielo despejado blando. No sé si estarán en este mismo territorio. No sé exactamente si los mensajes al PDA... Solamente son regionales. Ok. Vamos a poner música bajito. Esos... Esos mutantes son... No siempre atacan. Las bolas de carne. Pero hay que tener mucho cuidado. Tenemos que evitar siempre la radiación. Porque no tenemos ningún tipo de resistencia. Oh, no. Eso no es nada bueno, eh. Eso no es nada bueno. Espero que no vengan a atacarme esos bichos. Si no, estamos muertísimos. Ok. Acá es donde tenemos que pelear. Una pena tener radiación, eh. Yo creo que voy a utilizar el botiquín antes de pelear. Sí, puede ser, eh. Porque creo que nos vamos one-shoteados si me llegan a disparar con una escopeta o algo. Así que... Sí. Vamos a curarnos antes. Nos quitamos ese poquito de radiación. Hay que tener cuidado que por ahí arriba hay un lugar radioactivo. Aquí tienen a un prisionero. No sé si estarán acá. Ahí está la fogata. Siempre están en la fogata. Ok, sí, están ahí. Pero cuidado que no haya ningún otro por este lado. ¿Dónde está el prisionero? No. ¿Están? Siempre hay más de uno acá. ¿What? ¿Solo uno había? Bueno, aparentemente solo uno. SKS. No, SVT no. SVT. Perfecto. Bien, tenemos un rifle en mal estado, pero tenemos un rifle. Ese rifle se va a trabar muchísimo. Se van a casquillar mucho, pero... Es una buena munición. Es un buen daño. La linterna acá. La gente que no tenga protección, como los bandidos, es muy raro que tengan cascos o tengan buenas protecciones. Seguramente se van one shoteada por el calibre del SVT. Ok, nice. Todo limpio esto. Raro que haya solamente un bandido, pero por un lado mejor. Vamos para lootear. A ver cómo está este rifle. 10 balas. Ok, perfecto, amigo. Está en 16%. Y balas en buen estado. No están viejas. Ah, esta munición está vieja. Pero... Es un muy buen calibre. Perfecto. Ok, tenemos un arma bastante decente. Es una pena que esté tan rota. Pero esto lo vamos a ir reparando de a poquito. ¿Qué tipo de herramientas necesito para esto? De reparación de rifles de calibre mediano y grande. Si repara el 7.62, 7.92, 9.39 y 3.38. Amigo, vámonos. Let's go. Bien, vamos a completar esta otra quest. Espero que no se me muera mi compañero porque lo tengo que llevar a salvo. Así que... No sé contra qué vamos a pelear acá. Espero que no nos maten. Oh, sí. Está en combate. Perfecto. Está muy cuidado con las anomalías. Es una muy buena arma. El problema es que... Uy, se agarró el arma del muerto. Bien, perfecto. Por lo menos tiene un arma mejor ahora. ¿Se agarró la PPSH? Sí. Es mejor que la escopeta. Bueno, en realidad las escopetas hacen muy buen daño. Ok. Nuestra quest está... Acá atrás. Shit. ¿Qué tenemos acá? Holy shit. Me acabo de pegar un cagazo. No me esperaba este tipo de bichos. Acá. Ya. Fuck. Brody. Estamos a salvo. Holy shit. No sabía que este tipo de bichos no podía andar por acá. Bien. Algo importante que no mencioné con respecto a las armas. Una muy buena arma para arrancar son las escopetas. Es un arma económica. Vale barato. Y con respecto a la munición es muy barata. Además de hacer muy buen daño. Perdigones para mutantes. Postas para soldados. Los perdigones no tienen nada de penetración de armadura. Pero tienen muy buen daño a carne. Pero tienen muy buen daño a carne. Contra los mutantes es muy bueno. Bueno. Las postas obviamente tienen algo de penetración. Si no me equivoco penetran armaduras de nivel 3. 3A. Y... Valen un poquito más caro obviamente. Pero... Vale mucho la pena. Vale muy barato mantener las escopetas. Y otra cosa. Es muy bueno. Por ejemplo si queremos ir armando una K para early game. Es muy bueno agarrar, comprarse una multi herramienta e ir desarmando casi todas las armas que encontremos. Le vamos a ir sacando las piezas. Después vamos a conseguir herramientas para reparar esas piezas. Y podemos reemplazarlas a la de las otras armas. Las metemos en el banco de trabajo. Y las reemplazamos. Por piezas en buen estado. Eso nos va a ahorrar muchísimo dinero. Obviamente lo más complicado es... Lo más raro es encontrar las herramientas. Pero... Bueno. Bien. Vamos a entregarle estos trabajos. Tenemos que entregar a este muchacho. Creo que tenemos algún trabajo para entregarle a él. Sí. Ok. 4.000. Perfecto. Mirá que te voy a entregar acá. El trabajo está hecho. 5.700 por rescatar a este transportista. Buenísimo. ¿Cuánto tenemos? 14.000 otra vez. Ok. Esto lo vamos a invertir en... Un par de municiones para el 918. Botiquín y una venda extra. Quizás un agua. Y unos cigarros. El cigarro lo necesito para quitarme el poco de radiación que tenemos. Este rifle va a ser muy bueno por ahora. Mientras tengamos munición y consigamos el 7.6254. El problema es encontrar este tipo de munición y comprarlo no va a ser nada barato. Así que vamos a tener que aprovecharlo muy bien. Estaba fijando que tenemos que hacer y tenemos que hacer esto. Necesitamos ir hacia el norte. Tenemos que ir a territorio salvaje para eliminar este objetivo. El problema es que de aquí a que nosotros vayamos allá seguramente él ya se movió a alguna otra posición. Tenemos que ir al mecánico acá arriba y aceptar algunos otros trabajos. Tenemos que ir recorriendo el territorio en busca de anomalías. Estaría bueno encontrar algún artefacto para vender. Y lo siguiente que vamos a hacer es ir a hacer la misión principal. Misión principal. Ya pasamos por la base de cielo despejado a aceptar más trabajos ahí. Y hacer misiones en el pantano. Y bueno, vamos a concentrarnos acá abajo por ahora. Ganar dinero. Y después empezar a subir. Tenemos un camino bastante largo para recorrer hacia allá arriba. Va a ser una locura. Hasta la planta nuclear. Obviamente la planta nuclear no es el final. Bien, vamos a comprar... Necesitamos comprar lo que habíamos mencionado antes. Botiquines, vendas, cigarros, agua y emprendemos viaje. Bien. ¿Qué horas son? In game son 13 y 36. Ok. Tenemos bastante luz solar todavía. Así que nos vamos enseguida. ¿Qué matanitas? ¿Qué matanitas, soy chavalos? Un saludo, un saludo. Y no semi-cológico. ¿Qué, qué matanitas? Un saludo. Un saludo. No as gumo.